Lo que parecía un sueño, empieza a hacerse realidad. La construcción de la vivienda del pequeño Víctor Martín, quien se hizo conocido por estudiar bajo la luz de un poste en la calle, ya se inició en la ciudad de Moche. Gracias a la ayuda del empresario árabe Jacob Mubarak, la familia del menor podrá tener una vivienda de dos pisos, la cual también contará con un local para el restaurante de la mamá del estudiante. Así dijo el joven, que nos iban a hacer un local, un local para vender comida, otro para que haga mi hija su costura y el otro espacio que queda libre. Por el momento, la familia de Vic ha tenido que alquilar de manera momentánea un espacio hasta que finalice la obra. Se ha programado más o menos en dos meses, un poco más, pero esperemos que no haya ningún contratiempo y se pueda cumplir con eso. Tras el anuncio del arquitecta, la madre de familia se mostró contenta por la buena noticia y envió saludos al filántropo árabe, quien atraviesa un cuadro de hepatitis. Yo le deseo lo mejor y le pido a Dios y a la Virgencita de la Puerta que le dé a muchos años de vida y que se mejore muy pronto. Vecinos de la zona también se mostraron contentos al ver que se está cristalizando el compromiso asumido por Jacob Mubarak. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!